David, ¿me estabas contando los primeros pasos en el modelaje? Claro que sí, los primeros pasos fueron con un modelo también que ha pasado ya por acá, por este estudio, que se llama José Luis Delgado. Bueno, ese fue mi primer trabajo, él me lleva años, no voy a decir que muchos porque quiero conservar esa buena amistad, pero en esa época yo era un niño, él ya era una persona formada. Yo tenía 14 años y vino a Colombia un diseñador de Nueva York buscando las personas para hacer la imagen. Ellos hicieron audiciones en varias ciudades de Colombia, entre ellos escogieron a Lina Marulanda, una gran mujer que ya no estaba con nosotros. Y yo en esa época estaba llegando de un viaje, cuando escuché en el celular, David, ven acá que te tienen preseleccionado con fotos para un trabajo bueno que es un trabajo con el que puedes empezar bien tu carrera de modelaje. ¿Qué empresa era? Era un diseñador que se llama Oscar de la Renta de Nueva York. Muy conocido. Sí, y además una muy buena persona y personas muy buenas las que trabajaron con él. El año pasado me los encontré en Nueva York, allá en Manhattan y van todos súper bien. Entonces me dijeron, bueno, estás preseleccionado. Yo no sabía de nada, nada de fotografía, nada de nada y me terminaron escogiendo. Entonces yo era de 14 años y todos los demás eran de 18, 19 años y ellos fueron, digamos, que mis profesores. Fueron Tuti Barrera, que es una mamá de lo que lleva muchos años acá. Juliana Saldarriaga, que trabajó mucho en México. Una excelente mujer también. Cala Restrepo, que ahora es mamá, una mamá excelente, una empresaria. Alejandro Ramírez, que ahora es un doctor, es médico acá. Y bueno, fueron precisamente con los mejores que había en el país. Y yo creo que eso en la vida es muy importante. Tener ejemplos a seguir. Buenos ejemplos. Y tan buenos como sean esos ejemplos, así aumentarán las posibilidades de uno de, digamos, de acercarse a ellos y de llegar más lejos. Ellos fueron mis profesores junto a Arnaldo Anaya, que era el fotógrafo de ellos, que hoy todavía es el fotógrafo de Polo, Ralph Lauren, que las toman mucho al norte de Nueva York esas campañas, de Calvin Klein. Entonces aprendí con ellos. Y esos fueron los estándares que ya yo mantuve, digamos, durante toda la carrera hasta el día de hoy. Tenías 14 años. Y ya tengo 28 años. ¿En ese momento tenías 14 años? En ese momento tenía 14. ¿Cómo te sentías? 14 años y ya con trabajos muy importantes. Muy bien, muy bien. En el colegio siempre me decían, porque en esa época estaba en el colegio, siempre me decía el profesor de teatro, David, no se crea el cuento. No se crea eso. Siga con la mentalidad de campo, que está bien. Eso no lo lleva a ninguna parte. Y yo, pues, digamos que nunca he tratado de nunca creerme el cuento. De qué, el cuento, pues, o de la fama, o de que uno lo conozca, o de nada. Eso no te lleva a ninguna parte. Entonces, eso me ayudó siempre a tener los pies sobre la tierra, porque había compañeros que yo tenía, que eso cambiaba en el caminado y todo ya en la calle. Eso mejor dicho. O ya, ya eso, no, yo creo que uno siempre debe estar como aterrizado en lo que es. Uno es lo que tiene por dentro, no lo que tiene uno nunca por fuera. Lo que tiene uno por fuera, pues, cuántas veces conoce uno personas que tras un secuestro pierden todo. No les queda sino lo que tengan en el corazón y ya. Y aún así, los veo uno que quedan más ricos que lo que eran antes cuando tenían todo, porque su vida les cambia y se dan cuenta de eso. Entonces, pues, desde eso hemos viajado mucho. Tuve la oportunidad de viajar por muchísimos países, conocer muchas personas interesantes. Lo que más me gusta de este trabajo es la posibilidad, por ejemplo, de estar aquí con ustedes hoy, conociéndolos, conociendo su historia, hablando, aprendiendo. Las relaciones, lo más importante. Eso es lo más rico, sí. Eso es lo que más me ha gustado. Entonces, eh... Y de ahí te habías trabajado con muchas empresas muy importantes. Sí. Empresas de México, de acá, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Rusia. Empresas que uno no sabe de dónde salen. No sabe de dónde sale esa gente. Muchas veces llegan acá a Colombia porque resulta que ahora alrededor del mundo hay muy buena fama, muy buena imagen de las campañas publicitarias que se hacen acá. Porque son muy buenas, muy bonitas y muy baratas. Entonces, viene gente, viene y viene y viene gente. Todos confluyen acá. El talento fotográfico que hay acá en esta ciudad, por ejemplo, es increíble. En Medellín en especial ve uno mucho porque, pues, es como un... No sé, lo ves en todas partes. Una magia especial. Y cada día ves fotógrafos nuevos, jóvenes también, que vienen con nuevas propuestas, nuevas ideas. Y me encanta trabajar con todos, con todos y conocer como el estilo de cada uno. Y, pues, eso me ha beneficiado mucho a nivel internacional. Esa buena imagen que tenemos en este momento los colombianos. David, ¿qué te gusta más? ¿La foto o la pasarela? Me encanta la fotografía porque en la fotografía queda para siempre. Y tú tienes que ser consciente de todo. Si tú tienes un dedito así, ya no sirve la foto. Si tienes un ojo mirando ya muy hacia allá, pues, los ojos y la mirada hacia allá, ya no sirve la foto. Si tienes el mentón hasta tal parte. Entonces, es muy como de esa conciencia que hay que tener de todo el cuerpo en la foto, que a veces es un poco exigente. Y eso me gusta. Eso me gusta de la fotografía. Y es un trabajo más de estudio, más de como una confección de un trabajo. Cuando, digamos, que se hace con un buen fotógrafo. Es como confeccionar algo. David, cuando hablamos del corte, hablamos un poco de tu futuro. Claro que sí. Ahora volvemos. Gracias.